Música 34.000 personas están hoy privadas de libertad en España. El impacto que supone la entrada en prisión no solo afecta al condenado. Detrás de las rejas hay otras víctimas, sus familiares. ¿Cómo se llama usted? Es Maricarmen. Maricarmen. ¿Y viene a ver a su hijo o a su familia? Sí, tengo un hijo aquí. ¿Cuánto tiempo lleva usted viniendo? Pues aquí lleva, en esta lleva un año ya, un año y diciembre, enero, febrero, marzo y tres meses. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿a quién venís a ver? A mi hijo. A su hijo. ¿Cómo se llama usted, señora? Clemencia. ¿Venís mucho a verlo? Está ocho días a verlo los sábados, 45 minutos por el tristazo. Y una vez al mes tenemos visita familiar. Hoy vengo a visita familiar dos horitas. Que es la mejor, ¿no? Sí, pues podemos entrar a tocarlo y todo. ¿16 años lleva? ¿Entró? ¿Con qué tiempo entró? Con 18 años. Con 18 años lleva. Con un chavalillo, sí. De toda la juventud se la pasa ahí en prisión. ¿Y cómo está su hijo aquí? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Si le dan ataques de los culos y atacos de todo, le dan por los que están haciendo con ellos. Un fallo de que es la junta y no le vamos a echar la culpa a la gente, pero sí. ¿Quiere que sea, a él lo tratan bien? Él lo tratan bien y yo no tengo quejas. A él le tratan bien. Él lo tratan bien porque tiene un buen comportamiento. Sí, no, él es bueno. El comportamiento suyo se hace acreedor a que lo traten bien. Es un niño más agradable. Y además puedo decir que todas las personas empleadas ahí, pues hasta nosotros no tenemos quejas a ninguna. Las leyes son muy injustas porque ¿cuántos asesinos no hay? ¿Cuánta gente no entra a la cárcel porque mataron a un tipo, apuñalada, le dieron 29 apuñaladas y en 5 meses con una fianza de 20.000 euros ya están fuera? Y mucha gente porque por problemas que nadie sabe lo de nadie, se ponen a traer droga o como haya sido. ¿Han metido 5 años a la cárcel? 5 años, por algo de droga ese día. No, que va, que va, porque robaron una gasolinera. No, bueno, por 400 euros le echaron igual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bien, Melida. Melida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Fuenta? ¿No tiene alguien dentro en Alcalá? Sí, está mi esposa. Anda, su esposa. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo lleva él dentro? Está dos meses. Sí, y la verdad es que no sé cómo es adentro. Pero tú lo has visto ya, has venido a verlo, ¿no? Claro, lo he venido a ver y, o sea, de vista está bien. Sí. Un poco inquieto porque está ahí. ¿Cómo te llamas? Yo, Elisa. Elisa, cuéntame, ¿tú a quién tienes dentro? A mi hijo. ¿A tu hijo? Sí. Pero será jovencito, ¿no? Claro, 20 años. ¿Y cuéntame cómo lo ves? Bueno, lo vemos bien, pero aquí faltan muchas cosas. Las comidas, los autobuses que no entran al padrento. ¿Tiene la vez que tienes tú a alguien dentro en la cárcel ahora? No, la segunda, la segunda. O sea, que ya te conoce un poco el local, ¿no? Sí, pero siempre en el mismo sistema. Estamos más combinados, las comidas no son buenas, bueno. El gasto es que tienes que venir, le tienes que mantener, porque, claro, le tienes que dar todas las semanas algo de dinero para que él tenga, por lo menos para el tabaco y para todo, porque encima tampoco te dejan meter nada. O sea, que no le puedes traer comida, bueno, ¿qué sí? No, 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 nada, no puedes traer comida ni nada, no te dejan meter nada. Un paquete de tabaco por visita. ¿Qué tal, cómo te llamas? Yo, Jenny. Jenny, la primera vez que vienes, ¿no? Sí, la primera vez que vienes, sí. ¿Cómo has venido? ¿Vienes desde Madrid o desde dónde? Sí, desde Madrid. ¿En autobús, en gas? No, vine en autobús, y luego de ahí andando, porque como no hay buses ni nada por acá, ya me enteraré, porque esto creo que es muy complicado, subir hasta arriba. ¿Qué estáis comiendo? Pues yo. ¿Y dónde, la habéis comprado ahí en Alcalá? ¿O lo traéis de casa? No, no hemos traído de Madrid. Y claro, ¿y os venís con la comida preparada y todo? Porque, claro, no... No, es que no nos da tiempo a comer. ¿De dónde sí vosotros? Yo de Ecuador, ellos de Colombia. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? ¿Ha cambiado de cárcel? ¿Lleva mucho tiempo? No, lleva poco, recién. Dos meses y medio. Vale, ¿y cómo lo está pasando? ¿Qué os cuenta? Pues ahí se va a pasar bien ahí, pero el que le toca, le toca, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Tú estás embarazada, no? Sí, estoy embarazada. Bueno, bueno. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo has pensado? ¿Tienes aquí más familia? ¿Estás trabajando? O sea, ¿cómo has pensado organizarte? Estoy, pues, con la familia que es de él, o sea, de él, ahora mismo y, no, sin trabajo. ¿Y tú cómo te estás organizando? ¿Estás sola con tu niña? ¿Tienes familia aquí? O sea, que encima estás solita con la niña, claro, con tu suegra y la familia de él, ¿no? Que eso es lo más duro, ya, este, sacar adelante a la niña. Aparte, la niña tenía tres meses de nacida cuando ya no llegaron a la cárcel, y a mi marido, que yo sepa, no le cogieron nada. Entonces, a los que yo hoy me entiende, hay gente que en realidad sí ha hecho cosas y tendría que estar pagando una cárcel porque matan a alguien, a los niños, más que todo, que se ve en este país y a las mujeres, y todos ellos están fuera. Esta es de antes de entrar, ¿no? Esta era cuando él estaba con el traje de moto, que tenía moto, y tenía todo, su traje, el chaqueta y todo. Y como él dice, mamá, tuve todo un día y en la edad se quedó sin nada, por una tondería. Te duele, ¿no? Pero según se pasan tiempos, estás un poquillo mejor, mejor, y a ellos les pasa lo mismo. A ellos, al revés, deseando salir. ¿Y qué te pasa si quieres abrir? Quisiera que salga afuera, que salga. ¿Es tu papi que está adentro? ¿Y cuándo sale ya? Todavía no le han dado juicio. No, todavía no le han dado juicio. Ah, ¿y todavía no tiene juicio en dos años? Pues ya tiene que estar a punto, ¿no? Sí. Madre mía, ¿y vosotros vivís en Madrid? No, en Torrejón. En Torrejón, o sea, que por lo menos pilla a hacer puta, ¿no? Simple traduce a tu abuela, ¿veos, no? Sí. Ya no puedo hablar de la de... ¿De dónde sois vosotros? De Romanía. De Romanía. De Romanía. No, pero ¿y cómo ve a su hijo, señora? ¿Cómo lo ve? ¿Está bien? Está muy flaco. Está muy flaco, ¿no? Está mucho triste. No come casi nada. ¿Estás asustada o algo, no? No, no. Lo único es echándolo de menos. ¿Tú cuántos años tienes? Que eres muy jovencita también. Tengo 28 ahora mismo cumple. 28. Bueno, hija, pues que salga prontito y que tengas mucha suerte. Que te vaya muy bien. Gracias. Dale un abrazo fuerte ahora y ya... Sí. Esperando que salga pronto. Claro que sí. Porque tú estás viviendo en casa de la familia de ellos también, claro. Claro. Es que me voy a quedar de otra, ¿no? Ahora. Sí, ya me tengo que ir. Sí, ya hija, sí. Muchas gracias por todo, ¿eh? Ok. Me voy a dar un abrazo fuerte y que todo salga bien. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha sido la primera vez y bueno, un fallo no tiene cualquiera. Pero que eso fallo, exactamente, un fallo no tiene cualquiera. Bueno, pues buen viaje de vuelta también, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Vale, nada, nada. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A ver si se anima y que ponga el artobuse y que ponga buenas comunicaciones. Claro que menos, ¿no? Eso, eso. A ver si arreglamos algo. Vale. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿Cuánto tiempo, ¿eh? Es verdad. ¿Ombe? Ya los conozce usted? Sí, claro. Adiós. 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 Los mejores reporteros se forman en el Máster de Reporterismo e Investigación de Tracor y El Mundo TV. Por el metro de Madrid pasan cada día. Y durante un año estudian en otro país. Y ya tienen su propio programa. Simplemente sin trabajo en España. Escuela de Reporteros. Si quieres ser reportero, infórmate. Acción de ley. Má notable. ¿Cuál es lo que se informações hay que hacer sobre Alineas unforgüedores? Gracias.